Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy, y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Sí que tenía razón cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar Música No lo puedo creer que es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza ves, pero algo sí te puedo hacer Música No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy, con ganas de vivir y de luchar Música 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 Tenía razón cuando dijiste amor, que nada volvería a ser igual Música 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 llamar y aquí estoy, y puedo contenerme y no llorar, pasaron varios días ya no estás, no sé nada de ti, pero me estás dejando de importar. ¡Acero! ¿Tenías preocupado? ¿Estás bien? Súper bien. Ok, vamos. ¡Saparte! Pues ya que te vas, déjame decirte que te vaya bien. Pues ya que no quieres seguir más conmigo, me pasa lo mismo y tú lo sabes bien. Recuerda que siempre te di mi cariño, te di mi confianza, pero me cansé. De ahora en adelante esto ya es punto aparte, pues ya te olvidé. Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo, que sufrió por ti, que hacía de todo. Pues ya no mi amor, y escúchame bien, si te quiere decir que te vaya muy bien. Pues ya no mi amor, y me paro en la raya, no voy a seguir humillando mi alma. Si algún día te dije que sin ti moría, pues ya no mi amor. Pues ya que te vas, solo te deseo siempre lo mejor. Aunque estoy seguro de que en tu camino, de que en tu destino lo mejor fui yo. Recuerda que siempre te di mi cariño, te di mi confianza, pero me cansé. De ahora en adelante esto ya es punto aparte, pues ya te olvidé. Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo, que sufrió por ti, que hacía de todo. Pues ya no mi amor, y escúchame bien, si te quiere decir que te vaya muy bien. Pues ya no mi amor, y me paro en la raya, no voy a seguir humillando mi alma. Si algún día te dije que sin ti moría, pues ya no mi amor. Ya sé que me eres infiel, la verdad no te voy a contar. No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti, me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión. Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada. No sabrán, no sabrán de dónde viene mi venganza. Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo, va a salvarse de lo que les tengo preparado. No me van a ver la cara, soy buen hombre, no huevón. Qué pesar que decides y acabar con nuestro amor. Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes hasta el corazón. Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme, no nos va a pasar. Y hoy sí está doliendo, carajo. Así es que es, Jason Jiménez. ¡Alzate! Papá, ya sé que me eres infiel. La verdad no te voy a contar. No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti, me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión. Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada. No sabrán de dónde viene mi venganza. ¡Ay, cómo dicen! Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy, va a salvarse de lo que les tengo preparado yo. No me van a ver la cara, soy buen hombre, no huevón. Qué pesar que decidiste acabar con nuestro amor. Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes y hasta el corazón. Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme y no nos va a pasar. Con el corazón, papá. Con el corazón, papá. Con el corazón, papá. El amor del diablo que te estás comiendo hoy, va a salvarse de lo que les tengo preparado yo. No me van a ver la cara, soy buen hombre, no huevón. Con el corazón, papá. Y no me van a ver la cara, soy buen hombre, no huevón. Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes y hasta el corazón. Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme y no nos va a pasar. Yo, yo quiero ser un gran artista, componer, cantar, conocer el mundo y con la ayuda de Dios sé que lo lograré con el corazón. Que vienen a decirme a mí, que quieren criticarme, comprendan que yo no soy Dios, y puedo equivocarme, es muy fácil difamar, sin importarles nada. No solo les interesa hablar, cuando no saben nada. Si hubieran visto, cuantas noches de rodillas que frente a mi cama, Dios rogué y les supliqué para que me ayudaran, con mis ojos cerrados. Pero la envidia es humilla y les molesta y se quedan callados, cuando ven que un ser humilde triunfa en todos lados, están desasustados. Es que se mueren más de envidia que de cáncer. Jason Jiménez, con el corazón. Nadie me vino a regalar, yo nací de la nada. Y mucho tuve que luchar, dejé en la maricada, porque en vez de ponerse a hablar, no ocupan bien su tiempo. ¿Cómo puede un pobre progresar, les causa sufrimiento, que si llegué muy tarde ayer, o si me emborraché, que si algo caro me compré, fue que me lo robé, si hubieran visto. Cuantas noches de rodillas que frente a mi cama, Dios rogué y les supliqué para que me ayudaran, con mis ojos cerrados. Pero la envidia es humilla y les molesta y se quedan callados, cuando ven que un ser humilde triunfa en todos lados, están desasustados. Están desasustados. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón. Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido, pa' no andar aguitado, en la peda me la vivo. Me voy a emborrachar, con todos mis parceros, y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro. Que me traigan guaro, porque esta noche juro que te olvidaré, pa' que yo llore. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Que suene el mariachi, hasta que salga el sol. Sentimientos, llorales. Dolor, mamacita. Estoy amanecido, los dos al lado mío Las dos me dicen papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido, y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero, pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver, hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Mi mariachi, tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver, no quieres volver No quieres volver, hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Oiga señora, a mí no me hable de dinero Pues como pobre ni tengo ni necesito Acostumbrado estoy a hacer lo que yo quiero Vivo muy bueno sin picármelas de rico Y me conocen por loco y aventurero No me interesa demostrar como es que vivo Ya estoy cansado de la gente presumida Será por eso que me he vuelto tan sincero Yo soy graduado en la experiencia de la vida Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena es porque va vacía A estas alturas que no me vengan con cuento Ya ni los culpos si de mí quieren hablar Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad de mi vivir Les aseguro que no vuelven a dormir Yo no soy de esos que por comprar amistad Van por el mundo dedicándose a mentir Soy de los buenos y yo no hablo por hablar Podrán mirarme pero no llegan aquí Oiganos César García Pablo Salazar Y Alberto Alarcón Jason Jiménez Con el corazón Ya estoy cansado de la gente presumida Será por eso que me he vuelto tan sincero Yo soy graduado en la experiencia de la vida Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena es porque va vacía A estas alturas que no me vengan con cuento Ya ni los culpos si de mí quieren hablar Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad de mi vivir Les aseguro que no vuelven a dormir Yo no soy de esos que por comprar amistad Van por el mundo dedicándose a mentir Soy de los buenos y yo no hablo por hablar Podrán mirarme pero no Pero no llegan aquí Es la primera vez que me enamoro así Así de esta manera que te estoy amando Que te quiero aquí Es la primera vez que muero de deseo Una vez me dijeron Que una traición se pasa con una botella Ya llevo más de veinte Y aún no la he olvidado Todavía me acuerdo de ella Parece algo absurdo Hoy que no está conmigo La veo que está más bella Parece algo absurdo Porque todo mi mundo Lo quería al lado de ella Maldita traga que me embriaga Y no me deja ser feliz Maldita traga que me apaga Todas las ganas de vivir Maldita traga me delata Se me nota en la mirada Jason Jiménez Con el corazón La cura pa'l despecho Todavía no la han hecho Eso muere aquí en el alma Solo quedan recuerdos De esos bellos momentos Que no dejan tener calma Mi corazón deshecho Hoy llora por despecho Y de impotencia al recordarla Va a olvidar lo que ha hecho Sacarla de mi pecho Y decir que voy a olvidarla Maldita traga que me embriaga Y no me deja ser feliz Maldita traga que me apaga Todas las ganas de vivir Maldita traga que me embriaga Se me nota en la mirada Se me nota en la mirada Se me nota en la mirada Pensándolo bien Ya me están llegando ganas de beber Siento algo muy raro Y no sé por qué Y no sé por qué ¿Qué dice señor? Quiere acompañarme un trago de licor La tarde está bella Y lo invito yo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo No estaba contento Como el día de hoy Brindemos amigos Siéntese conmigo Que suene la banda Que hoy sobran motivos Andar de parranda Con trajo y mujeres Como nos encanta Brindemos compadre Aunque ya sea muy tarde Ya se acabó la botella Quiero que amanezca Ya todo me vale Que pa' la tristeza Tequila y cerveza No creo que me falle Brindemos amigos Que hoy estoy contento Que viva el desmadre Jeyton Jiménez Jeyton Jiménez Con el corazón Rindemos amigos Siéntese conmigo Que suene la banda, que hoy sobran motivos Andar de parranda con trajo y mujeres como nos encanta Brindemos compadre aunque ya sea muy tarde Y no nos vamos Quiero que amanezca, ya todo me vale Que pa' la tristeza, tequila y cerveza No creo que me falle Brindemos amigo que hoy estoy contento Que viva el desmadre Que risa me da si me pongo a ver Que estas bendecida que ya no sabes que hacer O será el demonio, vaya uno a saber Que viven tan bueno pero no dicen con quien Foto en la piscina, foto en el hotel Y después se acuestan a rezar Sabrá Dios con quien Bendecida A mi no me engañas Yo conozco tu calaña Que hasta el espejo se empaña Porque estás Arrepentida Bendecida Porque tiene lujos Porque gasta y no trabaja Se te nota en la mirada Que eres una mantenida Bendecida Bendecida Solo espera un poco y vas a ver Cómo es que se acaba tu vida Jason Jiménez Con el corazón Y así intelectual No quiero ofender Publicando frases de psicóloga en motel Altiva y distante Ay que gran mujer A mi no me engañas Como lo engañas a él Bendecida A mi no me engañas Yo conozco tu calaña Que hasta el espejo se empaña Porque estás Arrepentida Bendecida Porque tiene lujos Porque gasta y no trabaja Se te nota en la mirada Que eres una mantenida Bendecida 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 Solo espera un poco Y vas a ver Cómo es que se acaba tu vida Bendecida 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 Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez, con el corazón Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Sí que tenía razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar Escucharme una buena banda y darle gusto a mi corazón Si que tenías razón cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar No lo puedo creer y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza ves pero algo si te puedo asegurar No se cumplió tu profecía aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Y pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días ya no estás No sé nada de ti pero me estás dejando de importar Jason Jiménez con el corazón Tenías razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Querido pero me puedo salvar Te pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días ya no estás No sé nada de ti pero me estás dejando de importar Pues ya que te vas Déjame decirte que te vaya bien Pues ya que no quieres seguir más conmigo Me pasa lo mismo y tú lo sabes bien Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quieres ir Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije Que sin ti moría Pues ya no mi amor Jason Jiménez Con el corazón Pues ya que te vas Solo te deseo Siempre lo mejor Aunque estoy seguro De que en tu camino De que en tu destino Lo mejor fui yo Recuerda que siempre Te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quieres ir Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir Humillando mi alma Si algún día te dije Que sin ti moría Pues ya no mi amor Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo Preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decides Y acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy Si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez Alzate Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada Nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que les tengo Preparado yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! Con el corazón Papá ¡Ay! El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que les tengo Preparado yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón De que estar Que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 Lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A pecarme Y no nos va a pasar ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! ¡Así! Yo Yo quiero ser un gran artista Componer Cantar Conocer el mundo Y con la ayuda de Dios Sé que lo lograré Con el corazón Que vienen a decirme a mí Que quieren criticarme Comprendan Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme Es muy fácil difamar Sin importarles nada Solo les interesa hablar Cuando no saben nada Si hubieran visto Cuántas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué Y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla Y les molesta Y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Es que se mueren Más de envidia Que de cáncer Jason Jiménez Con el corazón Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar Dejé la maricada Porque en vez de ponerse a hablar No ocupan bien su tiempo Ya no puede un pobre progresar Les causa sufrimiento Que si llegué muy tarde ayer O si me emborraché Que si algo caro me compré Fue que me lo robé Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué Y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla Y les molesta Y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Están desasustados Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar agüitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con quién No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bien Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Oiga señora A mí no me hable de dinero Pues como pobre Ni tengo Ni necesito Acostumbrado estoy A hacer lo que yo quiero Vivo muy bueno Sin picármelas de rico Y me conocen Por loco y aventurero No me interesa Demostrar como es que vivo Ya estoy cansado De la gente presumida Será por eso Que me he vuelto Tan sincero Yo soy graduado En la experiencia De la vida Trabajé duro Pa' comprarme Lo que tengo Si la carreta suena Es porque va vacía A estas alturas Que no me vengan Con cuento Ya ni los culpos Si de mí quieren hablar Al fin y al cabo Se tendrán que acostumbrar Si les contara La verdad de mi vivir Les aseguro Que no vuelven a dormir Yo no soy de esos Que por comprar amistad Van por el mundo Dedicándose a mentir Soy de los buenos Y yo no hablo por hablar Podrán mirarme Pero no llegan aquí Oiganos César García Pablo Salazar Y Alberto Alarcón Jason Jiménez Con el corazón Ya estoy cansado De la gente presumida Será por eso Que me he vuelto Tan sincero Yo soy graduado En la experiencia De la vida Trabajé duro Pa' comprarme Lo que tengo Si la carreta suena Es porque va vacía A estas alturas Que no me vengan Con cuento Ya ni los culpos Si de mí quieren hablar Al fin y al cabo Se tendrán que acostumbrar Si les contara Si les contara La verdad De mi vivir Les aseguro Que no vuelven A dormir Yo no soy De esos Que por comprar Amistad Van por el mundo Dedicándose a mentir Soy de los buenos Y yo no hablo Por hablar Podrán mirarme Pero no Pero no Llegan aquí Es la primera vez Que me enamoro Así Así De esta manera Que te estoy amando Que te quiero Así Es la primera vez Que muero De deseos Una vez me dijeron Que una traición Se pasa Con una botella Ya llevo más de veinte Y aún no la he olvidado Todavía me acuerdo De ella Parece algo absurdo Hoy que no está conmigo La veo que está más bella Parece algo absurdo Porque todo mi mundo Lo quería al lado de ella Maldita traga Que me embriaga Y no me deja ser feliz Maldita traga Que me afaga Todas las ganas De vivir Maldita traga Me delata Se me nota En la mirada Jason Jiménez Con el corazón La cura para el despecho Todavía no la han hecho Eso muere aquí en el alma Solo quedan recuerdos De esos bellos momentos Que no dejan tener calma Mi corazón deshecho Hoy llora por despecho Y de impotencia Al recordarla Olvidar Olvidar lo que ha hecho Sacarla de mi pecho Y decir que voy a olvidarla Ay, maldita traga Maldita traga Que me embriaga Y no me deja ser feliz Maldita traga Que me apaga Todas las ganas De vivir Maldita traga Maldita traga Me delata Se me nota En la mirada Se me nota En la mirada Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla, cabrón Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido Pa' no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, la neta no traes con quien No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Estoy amanecido, todos al lado mío Las dos me dicen papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido, y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero, pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol No quieres volver, y hay una fila que se muere Que suene el mariachi, hasta que salga el sol